Bueno, estamos para cerca del RIN y hoy cierra las argentinas con Leonela Sánchez. Bueno, Leonela, una pelea dura acá contra Mirna Rodríguez, pero que resultaste victoriosa. Contanos un poquito tus sensaciones. Hola, buenas noches, gracias por haber venido. La verdad que, bueno, me gustó la pelea, aunque no hay lo mejor de mí. Estoy en... de 100%, un 70% de mi salud. Pero bueno, aprovechamos el momento ya que nos había salido una pelea en Córdoba con la gente. Así que, nada, contenta. Y la verdad que quisiera una revancha de vuelta, porque sinceramente no estuvo en 100%. Se denotó muchos cruces que quizás a veces podías anticiparla, pero también recibías mucho con la cara. ¿Vos también sentías eso? La verdad que sí. La verdad que no resultó una pelea que ya habíamos planteado. Tuvimos un entrenamiento bastante duro, de principio a fin, pero... Pero bueno, no salieron las cosas como yo hubiese querido. Pero en fin, salimos ganando y como te vuelvo a repetir, me gustaría tener una revancha. Vos hablaste que están hoy en día en un 70% de preparación. Contanos un poquito esta preparación que vienen haciendo. ¿A dónde la están apuntando? ¿Cuál es el objetivo que se viene en la carrera de Leonela Sánchez? No, la verdad, el entrenamiento fue un 100%, pero los últimos tres días, con estos cambios de tiempo, la verdad que no he tenido un... me refrié un poco y yo estuve un 70%, pero la verdad que tuvimos un entrenamiento bárbaro. Estamos esperando que la selección nos llamen para ver qué se hace con las toritas. La verdad que esperamos tener torneo y nada, contenta y vamos a ir entrenando, que falta todavía. ¿No hay ninguna novedad de las toritas por ahora? ¿De la competición que se pueda llegar a dar? Y nos contaron que teníamos un continental en Honduras en junio, así que estamos apuntando para eso. Felicidades por el triunfo. Muchísimas gracias.